Música Nosotros tenemos una apertura parcial de los sermenterios en unos días muy concretos que son un par de días a la semana y el fin de semana y en unas horas muy concretas y dentro del cementerio con todas las normas higiénicas recomendadas que nosotros reforzamos ofreciéndole gel para las manos a la entrada y a la salida y también pedimos a los usuarios que lleven sus herramientas de casa o que ya lleven las flores preparadas de casa porque no tenemos accesible una casi segura fuente de contagio que son los grifos que allí se limpian las flores y donde la gente manipula eso lo hemos cerrado por prevención y si agradecemos a los vecinos y vecinas que este fin de semana que ya se ha procedido a su apertura hayan sido absolutamente respetuosos con el resto de vecinos y con las instrucciones que se han digamos publicitado por el ayuntamiento pero han sido específicamente dictadas desde el gobierno del estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!